¿Qué es el amianto? Todos hemos oído hablar de este material. El nombre no resulta familiar, tal vez lo asociamos a varios productos de la construcción que pueden resultar peligrosos. Incluso puede ser que lo asociemos a alguna enfermedad de los pulmones. ¿Pero qué más sabemos? ¿Es peligroso actualmente o era peligroso en el pasado? ¿Todavía hay productos que contienen amianto? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo nos afecta? ¿A quién puede afectar? ¿Hay derechos y obligaciones en relación al amianto? ¿Hay que prevenirse o da lo mismo? Vayamos por partes. Empecemos por definir qué es el amianto. El amianto es una fibra natural que por sus características tecnológicas excepcionales, como su ininflamabilidad, buena resistencia térmica y mecánica, su buena resistencia a los ácidos y álcalis, y resistencia al paso de la electricidad y a los microorganismos, se ha utilizado en múltiples aplicaciones de ámbitos tan variados como en construcción, industria y productos de gran consumo. La denominación de asbesto se utiliza más en América y el norte de Europa, mientras que la de amianto se usa en los países mediterráneos. Cuando hablamos de fibras de amianto, designamos un conjunto de miles de fibrillas elementales sólidamente unidas en forma de haces o agregados de fibras de distintas longitudes o diámetros. Estos pueden separarse con facilidad longitudinalmente en fibras cada vez más finas, hasta llegar a las fibrillas de tamaño microscópico. Cada fibra está formada por miles de fibrillas. De una de un milímetro de diámetro de amianto pueden salir unas 50.000 fibras respirables. Por su pequeño tamaño y su forma, permanecen en el aire como nubes invisibles durante largos periodos de tiempo y pueden ser transportadas por corrientes de aire hasta distancias considerables. Aquí reside la clave de la peligrosidad del amianto. Las fibras no se ven, no se notan, no se tocan, no se huelen, no tienen sabor, es decir, son imperceptibles. Puede que haya del orden de billones en el aire. La inhalación de fibras de amianto puede dar lugar a varias alteraciones y enfermedades, algunas benignas como las placas pleurales y otras graves o muy graves, como la asbestosis o distintos tipos de cáncer. Pero no todos los que han estado expuestos a amianto acabarán sufriendo una enfermedad por este hecho. Que se desarrolle o no una enfermedad y el tipo de enfermedad que se presente dependerá de factores como la intensidad, la frecuencia y la duración de la exposición, el tipo de asbesto y las características de las fibras, el tiempo pasado desde el inicio de la exposición. La exposición concomitante a tabaco u otros agentes cancerígenos. Las características individuales. El amianto afecta principalmente el aparato respiratorio. Cualquier estructura de este aparato se puede ver afectada. Bronquios, parénquima pulmonar, alveolos o pleura, es decir, el tejido que recubre los pulmones. Por ello hablamos de patología pleuropulmonar por amianto. Esta patología se conoce desde hace tiempo y no hay dudas sobre su relación con el asbesto. Así, al principio del siglo XX, ya se describieron los primeros casos de fibrosis pulmonar, asbestosis, relacionados con el amianto en trabajadores de hilaturas. La patología pleuropulmonar por amianto se puede dividir en dos grandes grupos. La patología no cancerosa y la cancerosa. Toda esta patología tiene en común un periodo de latencia, es decir, el tiempo pasado entre el inicio de la exposición y la aparición de la enfermedad, bastante largo, que puede oscilar entre 10 y 40 años o más. En muchos casos no existe un tratamiento curativo, sino simplemente paliativo. De aquí la importancia de evitar, tanto como sea posible, la exposición al amianto. El amianto entra en el organismo por vía inhalatoria. Las fibras de amianto, por acción mecánica, se rompen en fibrillas cada vez más pequeñas que forman nubes de polvo, en general invisibles, que son fácilmente respirables. La capacidad de penetración y de permanecer en el interior del aparato respiratorio depende de las dimensiones, el diámetro y la longitud de las fibras. Las fibras más pequeñas, con un diámetro inferior a 3 micras, son las que llegan más lejos, hasta los alveolos. Cuanto más largas son las fibras, más dificultades tiene el organismo para eliminarlas y más tiempo permanecen retenidas. Algunas fibras emigran desde los pulmones hacia la pleura, afectando también este tejido. Las fibras retenidas interaccionan localmente con los tejidos que hay alrededor y pueden provocar dos grandes tipos de alteraciones. Una fibrosis de los tejidos, patología no cancerosa, o una transformación cancerosa, es decir neoplásica, de los tejidos. El uso, producción y comercialización del amianto o materiales con amianto fue prohibido definitivamente en el año 2002. Ello quiere decir que, debido a la altísima presencia de amianto en la construcción, se debe pensar que los edificios construidos hasta finales del 2002 pueden contener amianto en distintos lugares y proporciones, pero el amianto también puede estar presente en muy distintos ámbitos, además del de la construcción. Para encontrarlos, hay que clicar en los puntos rojos intermitentes. Sumando estos dos datos anteriores, gran presencia de productos que contienen amianto y prohibición de utilizarlo solamente desde el 2002, es fácil deducir que parte de la población ha podido estar, o está, expuesta a la inhalación de fibras de amianto. Pero ello resultará más o menos peligroso, en función de la periodicidad y la intensidad de esta exposición. Así, los trabajadores que realizan su trabajo en contacto con productos que contienen amianto, formarán el grupo de población con más posibilidades de contraer enfermedades relacionadas con el amianto. La consecuencia es que estos trabajadores son los que deben tomar medidas específicas para protegerse de este producto. Todas las operaciones del ámbito laboral en que los trabajadores puedan estar expuestos a la inhalación de fibras de amianto, deben aplicar la legislación específica que se recoge en el Real Decreto 396 de 2006, del 31 de marzo. Esta ley concreta el ámbito de aplicación y determina las excepciones, distingue entre planes de trabajo y establece la normativa. También establece las obligaciones de los empresarios y precisa los derechos y las obligaciones de los trabajadores en las actividades relacionadas con el amianto. Esta legislación también fija la recogida de datos sobre el ambiente de trabajo y su evaluación. Obliga al empresario a adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores dispongan de información detallada y suficiente sobre los planes de trabajo con amianto. También establece que la empresa debe garantizar que cada trabajador expuesto al amianto ha recibido una formación teórica y práctica suficiente y adecuada respecto de las tareas que realiza. Atendiendo a nuestro carácter divulgativo, aquí sólo ampliaremos la información sobre esta legislación para el amianto en relación a los derechos y las obligaciones de los empresarios y los trabajadores. Remitimos al usuario que desea una información más detallada a la web específica del Departamento de Trabajo sobre los riesgos del amianto. La primera consideración que hay que tener en cuenta es que no todos los productos que contienen amianto son igualmente peligrosos. Esta cubierta está en buen estado de conservación, por lo cual representa un riesgo mínimo de emisión de fibras en el ambiente y puede realizar su función durante mucho tiempo y hacerlo de manera adecuada. Es suficiente realizar controles periódicos de su estado. Por contra, el material con riesgo de desprendimiento de fibras en el ambiente, por su estado de conservación o porque se encuentra sometido a roces, corrientes de aire, choques, etc., se deberá tratar o mejor retirar para evitar la emisión de fibras. La urgencia en la retirada de los productos que contienen amianto dependerá siempre de cómo se valore cada situación. Para hacer esta valoración hay una serie de factores a considerar. El más importante es la posibilidad de que el material se desmenuce con facilidad produciendo polvo y fibras de amianto. También se debe considerar el estado físico del material, la ubicación y la accesibilidad, las condiciones de la zona y el uso del mismo. Pero lo más importante y el primero de los factores que hay que considerar es la friabilidad de los materiales. Podemos distinguir dos tipos de productos con amianto, lo cual puede ser muy útil para evaluar la posibilidad de emisión de fibras en el ambiente. Por un lado, los materiales friables, como esta protección ignífuga de amianto proyectado muy deteriorada y en mal estado. Y por otro, los productos con amianto considerados poco friables, como el fibrocemento, en los que el amianto está unido fuertemente y dificulta la emisión espontánea de fibras. Pero dejando de lado el grado de peligrosidad de estas cubiertas de fibrocemento, supongamos que hay que derruir este edificio. En ese caso, lo primero que se debería hacer antes de empezar el derribo sería retirar todos los materiales que contienen amianto. Pero hay que hacerlo de modo que no sea peor el remedio que la enfermedad. Así, hay que considerar una serie de factores. Según su valoración, se determinarán las actuaciones que se deberán realizar y todo ello constituirá el plan de trabajo. Muy importante, los trabajos con amianto nunca se deben hacer de manera espontánea. Ni los puede realizar cualquier persona. Se deben encargar de ellos las empresas especializadas y registradas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. Estas empresas, además, para la realización de cada trabajo concreto, deben disponer de un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral. La retirada de cubiertas exteriores de fibrocemento es el caso más frecuente de la presencia de materiales con amianto en la construcción. La retirada de estas placas es una de las operaciones menos complicadas sobre los materiales con amianto. Sin embargo, hay que considerar que su manipulación implica la posibilidad de emisión de fibras, por lo cual hay que adoptar medidas de protección individuales y colectivas. En relación a los equipos de protección individual, los trabajadores deberán disponer de mascarillas autofiltrantes FFP3 o mascarillas con filtros contra partículas tipo P3. Mono de trabajo de protección química contra partículas de un solo uso con capucha y guantes. Siempre con casco y calzado de seguridad. También hay que prever otros posibles riesgos provocados por la actividad y el entorno donde se realice el trabajo. Ya hemos dicho que la retirada de placas y otros elementos de fibrocemento antes de un derribo era una de las operaciones más habituales y menos complicadas de las intervenciones realizadas con amianto a causa de su baja capacidad de emisión de partículas en el ambiente. Pero la peligrosidad crece cuando se debe retirar el amianto en espacios interiores. Más aún cuando la liberación de partículas de amianto en el aire a través del polvo puede afectar a los ocupantes del edificio. Es el caso por ejemplo del desamiantado de la estructura metálica de un edificio. Se trata de amianto proyectado que se utilizaba como protección ignífuga. Los equipos de protección individual respiratoria que han de utilizar los trabajadores que realicen estos trabajos deben disponer de dispositivos filtrantes contra partículas y de ventilación asistida con máscara TMP3. Mono de trabajo de protección química contra partículas de un solo uso con capucha, sin bolsillos ni costuras, polainas del mismo material y guantes. El mono deberá estar perfectamente ajustado mediante cinta adhesiva a polainas, guantes y máscara. El desamiantado en espacios cerrados representa la intervención más compleja de retirada de amianto. Por ello debe disponer de un plan de trabajo minucioso y se deben cumplir escrupulosamente todas sus partes, dando mucha importancia a los trabajos preliminares. Hay que aislar totalmente la zona donde se actúa, recubriendo con película plástica las superficies no afectadas por los trabajos, como paredes y suelos. Las uniones deben quedar selladas con cinta plástica adhesiva. Todos los elementos que puedan representar un riesgo para la integridad del confinamiento o ser origen de difusión de fibras deben ser sellados, como por ejemplo, las conducciones eléctricas y de climatización o ventilación. Se trabaja a depresión utilizando un sistema de filtración de aire con filtro absoluto. La zona de trabajo debe disponer de un túnel de acceso para el personal y otro para el material. El túnel de acceso del personal debe ser el único acceso de las personas a la zona confinada de trabajo. Dispondrá de cinco o como mínimo tres compartimientos que permitan realizar los procedimientos de equipamiento y descontaminación en las entradas y las salidas de esta zona. En el primer compartimiento el trabajador se coloca al mono de trabajo de un solo uso, el epirespiratorio, guantes, polainas, etc. Comprueba el buen estado y funcionamiento de estos equipos y refuerza la estanqueidad de los guantes, máscaras y polainas con el mono de trabajo mediante cinta adhesiva. Una vez equipado pasa por el compartimiento segundo y tercero hasta llegar a la zona de trabajo. La salida por el túnel tiene como finalidad eliminar todas las partículas de amianto que se han depositado sobre el trabajador. En el compartimiento tres, el trabajador con todo el equipo puesto se limpia la ropa de trabajo. Después se saca los elementos de protección de un solo uso y los deposita en el recipiente de reciclaje. El equipo de protección respiratorio no se retira en este compartimiento. En el compartimiento dos y con la protección respiratoria colocada el operario se ducha y lava bien la máscara. Una vez limpia pasa al compartimiento uno donde la guarda y se viste con la ropa de calle. El túnel de material y herramientas debe disponer de duchas o de un sistema de aspiración que permitan la limpieza rápida de los materiales. El método de trabajo y las técnicas se deberán escoger de manera que se limiten al máximo la emisión y la exposición de los trabajadores a las fibras de amianto durante las operaciones de retirada, rascado y limpieza. Que reduzca a un nivel aceptable la carga física de los trabajadores según la dificultad y la dureza de este tipo de trabajo. Que facilite la retirada de los residuos o de los materiales con amianto. Una vez retirado el amianto habrá que realizar una inspección visual para asegurar que no quedan restos de este material y se recomienda dejar funcionando la depresión 48 horas más para garantizar la limpieza. Teniendo en cuenta la peligrosidad de estos trabajos una vez finalizado si antes de retirar el aislamiento y la depresión hay que comprobar que la limpieza de la zona de trabajo es la adecuada. El empresario tiene la obligación de garantizar una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición al amianto. Esta vigilancia es obligatoria para los trabajadores que no pueden renunciar a ella si quieren trabajar en lugares con riesgo de exposición al amianto. La vigilancia de la salud se concreta en una serie de exámenes de salud. Existe un protocolo de vigilancia sanitaria específica para los trabajadores que hayan estado expuestos a él o que lo están. Este protocolo establece las pruebas y la recogida de información siguientes. Historia laboral. Determinación de los antecedentes laborales del trabajador poniendo énfasis en la exposición al amianto. Historia clínica. Recogida de los antecedentes y datos actuales de salud del trabajador. La exploración clínica específica debe incluir la inspección y la auscultación. El estudio radiológico del tórax. En función de los resultados se podrán hacer otras pruebas como una tomografía computada o una tomografía computada de alta resolución. Estudio funcional respiratorio. Espirometría forzada. También se podrán solicitar otras pruebas como un test de difusión, una exploración de los volúmenes pulmonares o una prueba broncodilatadora. Considerando el incremento del riesgo de sufrir cáncer de pulmón derivado de la exposición conjunta al amianto y al tabaco, es importante incluir este punto en los exámenes de salud. Los exámenes periódicos se deben realizar como mínimo cada dos años. Por otra parte, el trabajador tiene derecho a solicitar y obtener los datos que sobre su persona se encuentren en los archivos que los empresarios hayan establecido. En cualquier caso, cuando un trabajador que ha estado expuesto al amianto deja su actividad, el empresario tendrá que darle un certificado donde consten los datos recogidos sobre su persona en las fichas de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a amianto y de evaluación de la exposición en los trabajos con amianto. En el trabajo ningún riesgo.